Tú puedes tener excelentes resultados entrenando tres veces por semana, entrenando cuatro veces por semana. Aquí lo que importa es que te comprometas y que respetes ese entrenamiento, no que te pongas metas irreales de entrenar seis veces por semana y que al final termines entrenando únicamente dos. ¿Qué es el primer error que muchas personas cometen cuando no ven cambios? No entrenan adecuadamente. ¿Qué quiero decir con no entrenan adecuadamente? Obviamente hay muchísimos errores que se pueden cometer, pero principalmente hay tres. El primero, la técnica. Lo hemos platicado mucho aquí. Y claro que no se trata de cargar poquito peso o cuidarte en el entrenamiento. Lo que se trata es de lo primero que debes de pensar o de tratar de llevar a cabo correctamente a realizar cualquier ejercicio es la técnica. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir estimular correctamente nuestros músculos. Vamos al gimnasio para estimular los músculos y obviamente con una correcta alimentación pues haya un cambio, haya un crecimiento. Si tú no tienes una buena técnica, muy probablemente no vas a estar estimulando de forma correcta tu masa muscular y pues por otro lado puedes inclusive hasta lesionarte. Entonces, tómate el tiempo de aprender a ejecutar los ejercicios. Sobre todo las personas que son novatos, muchas veces quieren empezar y ya cargar grandes pesos. Muchas veces también los entrenadores no se dan el tiempo de enseñarle la técnica correcta a sus entrenos. Quieren ya que vean cambios también. Obviamente el entrenador quiere que su alumno tenga cambios, pero es muy importante que el alumno se tome el tiempo de aprender una correcta técnica para que más adelante haya excelentes cambios y sobre todo también no haya riesgo de lesión. O el riesgo de lesión, porque siempre va a haber algún riesgo de lesión, el riesgo de lesión sea mínimo. Entonces, entrena con buena técnica. Segundo error, no entrenan lo suficientemente duro. Ok, ya tienes una muy buena técnica. Ahora se trata de sí entrenar con una buena intensidad. También lo hemos platicado en otras charlas. Por ahí tengo algunas en mi canal de YouTube que los invito a que se suscriban. Necesitas esto de cuántas repeticiones es lo adecuado, cuál es el mejor rango. Realmente ya sabemos que entrenando en cualquier rango de repeticiones vas a ver buenos resultados, pero tu intensidad debe de ser adecuada. ¿Y esto qué quiere decir? Que debes de llegar cerca del fallo muscular cuando tú estás realizando las repeticiones. Obviamente con buena técnica y bueno, obviamente bajo ciertos conceptos, porque no es lo mismo un principiante que no debe para nada llegar a un umbral de fallo muscular o fallo técnico. Hablamos de las repeticiones en reserva, ¿no? ¿Cuántas repeticiones? Si yo te digo como entrenador, debes de sacar 15 repeticiones, un novato debe de llegar a estas 15 repeticiones y tal vez poder sacar otras 5 o 6 repeticiones más. Pero ya no la saca, porque si la saca, obviamente, pues llegaría a este punto de fallo muscular. Y este punto para un novato, pues todavía no es el adecuado. Pero para una persona que ya superó esta etapa de principiante, que ya sabe la correcta técnica de los ejercicios, necesita llegar cerca del fallo muscular. Y llegar cerca del fallo muscular es que, si yo te digo saca 15 repeticiones, llegas al número 15 con una correcta técnica y todavía tal vez podrías sacar otras 2 repeticiones, 3 repeticiones extras y ya tener el fallo. Esto precisamente para estimular de una forma correcta, tener una intensidad adecuada en el entrenamiento. Si tú te dice tu entrenador saca 15 repeticiones y tomas unas mancuernas, sacas 15 repeticiones, pero podrías sacar otras 10, 15 repeticiones, pues no estás estimulando correctamente tus músculos y pues los resultados no van a ser los mejores. Otro error, y este es completamente diferente. Estás entrenando demasiado duro. Están también las personas que siempre tratan de llegar al fallo muscular en cada una de las repeticiones, cada vez agregan más peso, cada vez agregan más series, pensando que el hacerlo pues les va a dar más ganancias musculares, más fuerza y claro que necesitas crear una sobrecarga progresiva. O sea, claro que uno de los beneficios de esto, necesitamos estar agregando, sumando, para que nuestros músculos sigan creciendo. Pero lo tienes que hacer con una correcta programación y con un sentido. Si nada más lo haces, llamémosle a lo bruto, tratando de cargar, de jalar más cada vez y forzándote más y más y más. Y esto en el mundo del fitness es muy común, ¿no? Me incluyo muchas veces, ponemos o subimos frases como no pain no gain o el cuerpo llega hasta donde la mente quiere, ¿no? O sea, nos forzamos a un punto límite. Y creo que muchas veces nos pasamos de y podemos sobresaturar al sistema, no darle a los músculos o darles de más y sobreestimularlos, llegar a un sobreentrenamiento. Y esta es una razón por la que muchas personas no progresan porque están dando cada vez más y más y más y llega un punto donde su cuerpo dice, oye, yo ya no puedo seguir y van disminuyendo su rendimiento, van disminuyendo sus ganancias y en muchos casos llega la lesión. Entonces, tienes que entrenar con un sentido, con un propósito, no nada más ir a jalar o ir a levantar peso por levantar peso. Necesitas hacerlo con un propósito. Entonces, primer error, no entrenas adecuadamente. Por eso muchas personas no ven avances. Siguiente error, no eres consistente. Me toca mucho en los planes de entrenamiento que yo pongo, que por cierto los invito al siguiente grupo de entrenamiento Gorila. Iniciamos el próximo lunes, las inscripciones ya están abiertas desde hace dos semanas. Que llegan los alumnos muy motivados, quieren cambiar, ya me decidí, llevo al coach siguiéndolo por seis meses, ahora sí, este es el bueno, entro al grupo de entrenamiento Gorila y quiero hacer un cambio radical y digo, no, voy a entrenar seis veces por semana. Ahorita no entrenan nada y les cuesta mucho trabajo entrenar, pero ellos piensan que entrenando seis veces por semana van a obtener los mejores resultados. Pero, pues ahorita no entrenan porque aparte de que sí, no se han decidido, pues no tienen tiempo, son personas muy ocupadas, son padres de familia, tienen trabajos, a veces hasta dos trabajos. ¿De dónde van a sacar tiempo para entrenar seis veces por semana? Entonces, llegan con este propósito, pasa una, dos, tres semanas y lo hacéis veces por semana que querían entrenar, se convierten en la primera semana cuatro, la segunda semana tres, la tercera semana dos y ya la cuarta semana dicen, no, ¿sabes qué? No estoy o no voy a lograr los resultados que quiero porque no estoy entrenando lo que debo. Entonces, el consejo es, tú puedes tener excelentes resultados entrenando tres veces por semana, entrenando cuatro veces por semana. Aquí lo que importa es que te comprometas y que respetes ese entrenamiento, no que te pongas metas irreales de entrenar seis veces por semana y que al final termines entrenando únicamente dos. Porque aparte, bueno, esto en el caso de mi programa, cuando la persona me pide seis veces por semana, pues yo le doy una programación para seis veces por semana distribuyendo el trabajo en esos días, el volumen de entrenamiento, etc. Si ellos me dicen, voy a entrenar seis veces por semana y terminan entrenando tres con ese programa, pues va a haber deficiencias. Entonces, lo que debes de hacer es, ¿cuánto tiempo realmente tengo para entrenar? Tres veces por semana, una hora. Ok, es suficiente, voy a entrenar miércoles en la noche, voy a entrenar sábado y domingo, que tengo un poquito más de tiempo, pero hacerlo de forma consistente. Digo, tampoco morirte si una semana no puedes hacer los tres entrenamientos, llega a pasar. Pero mientras más consistente seas, vas a obtener mejores resultados. Otro error que se comete en cuanto a la consistencia es en los planes de alimentación. Bueno, siempre estamos tratando de encontrar, repito, la dieta ideal, la dieta perfecta, la dieta más rápida para obtener los resultados más rápidos. Y muchas veces esta opción no es la que se acomoda mejor con nosotros, con nuestro estilo de vida, con, repito, nuestros gustos inclusive. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser keto porque mi prima es keto y bajó 20 kilos, mi sobrino es keto también y ya bajó 40. Y en keto necesitas prácticamente eliminar o disminuir muchísimo los carbohidratos. Entonces, pero a mí me encanta comer carbohidratos, ¿no? Me encanta la fruta, me encanta la tortilla, me encanta el arroz. Entonces, puedo hacer la dieta keto una o dos semanas, pero después ya no puedo. Entonces, ¿qué está pasando? Que no eres consistente con el plan que trataste de seguir. Entonces, hay muchas opciones. El fitness, ayer lo decía, no es blanco y negro, no hay solamente bueno y malo. Hay miles de tesituras. Aquí de lo que se trata es que encuentres la dieta donde puedas adaptarte más, disfrutar más y ser más consistente. Igual forma, no estoy hablando de ser perfecto, es muy diferente ser consistente a ser perfecto. La perfección no existe. Siempre va a haber fallos en tu plan de entrenamiento, pero mientras más consistente seas, vas a obtener mejores cambios, mejores resultados. Otro error común en la dieta, ¿no? Llega el nutriólogo y te dice, tienes que comer cinco veces al día y no tienes tiempo para comer cinco veces al día. Esto lo hablo en muchos otros videos. Realmente no tienes que comer cinco veces al día para obtener mejores resultados. Muchas veces se pone a comer a la persona cinco veces al día porque es algo común, porque es algo que está como estandarizado, pero tú puedes comer una vez o puedes comer ocho veces siempre y cuando respetes la cantidad de calorías, en macronutrientes, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, ¿cuántas veces puedes comer? ¿Puedes comer dos veces al día? Ok, come dos veces al día, pero lo que debes. No intentes comer cinco veces al día porque te lo dijo el nutriólogo, porque te dijeron o oíste por ahí que eso te ayuda a acelerar el metabolismo y eso va a hacer que pierdas más grasa. No. Esto también ya no, ya está demostrado que no sucede así. Tú consume las comidas basadas en tus requerimientos, dividirlo en las veces que puedas, que sepas que vas a poder y vas a ver buenos resultados. Otro, no eres previsor con la dieta. Hay muchas personas que quieren estar a dieta, pero salen a la calle con su dieta en la mano y ven dónde pueden empatar el mundo real a su dieta y esto no sucede la mayoría de las veces. Tú no vas a llegar a una fonda con Doña Luchita y le vas a decir Doña Luchita, hoy tengo que comer dos equivalentes de cereal, cinco equivalentes de alimento de origen animal y dos equivalentes de grasa. Normalmente no. Doña Luchita ya va a tener su comida preparada que es la que le va a servir a todos. Entonces, si tú no eres previsor y, no sé, cocinas o llegas desde antes con Doña Luchita y le dices Oiga, Doña Luchita, yo voy a estar a dieta. Necesito que todos los días que venga a comer me prepare este platillo o le das tres variantes de platillo pero eso es lo que yo voy a comer. Si no eres previsor pues va a estar difícil que sigas con el plan que necesitas para obtener los mejores resultados. Entonces, ¿por qué no logras resultados o por qué llevas meses estancado? Porque no cumples el plan que te propusiste. En tu cabeza, según tú, sí estás a dieta. En tu cabeza, según tú, sí entrenas pero no eres consistente con lo que de inicio te propusiste hacer. Entonces, pues no vas a ver grandes cambios. Siguiente. Error. No duermes y descansas lo adecuado. El descanso es parte primordial de la ecuación del éxito en el fitness. Muchas veces, repito, nos vamos hacia el lado del más es mejor mientras más ejercicio. Dormimos cuatro horas y queremos con esto rendir y con esto entrenar seis veces por semana y la verdad es que esto no sucede así. El descanso, el correcto descanso y estoy hablando del sueño y estoy hablando del descanso de tu cuerpo muscular es primordial para que tu cuerpo se recupere y avance y crezca. Si tú no haces esto y no permites que tu cuerpo se recupere va a haber un punto donde vayas hacia atrás y donde estés perdiendo en lugar de ganando. Si tú no duermes lo adecuado por ejemplo o descansas lo adecuado para empezar es muy probable que comas más. Está también comprobado que mientras menos duermen las personas más comen y es lógico no va a comer lo mismo una persona que duerme ocho o nueve horas que una persona que nada más duerme cuatro horas todos los días. Todas las personas que trabajan o trabajamos en la madrugada sabemos que a las dos de la mañana ya nos empieza el hambre y ya vamos y consumimos más calorías. Entonces esto es primordial. ¿Cuánto debes de dormir? Varía de persona en persona de siete a nueve horas puede ser un número general pero hay personas que necesitan diez hay personas que nada más necesitan seis aquí el punto es que te sientas repuesto descansado y en cuestión de recuperarte muscularmente digo es un tema aparte pero no trates de volver a entrenar en la misma zona o la misma parte de tu cuerpo si todavía la sientes muy trabajada lastimada o se está recuperando. Si el lunes hiciste pierna y el miércoles en tu rutina vuelve a aparecer pierna pero todavía sientes mucho cansancio mucho dolor lo más recomendable es que alargues ese día que descanses un poquito más y que reajustes tu plan de entrenamiento para que el descanso sea el adecuado porque si no puedes ir para atrás o lesionarte. Y bueno entonces no descansas y no duermes lo adecuado también otro punto importante es muchas veces las personas tratan de forzarse a ir a entrenar sintiéndose muy cansadas la noche anterior no durmieron tuvieron mucho estrés tuvieron insomnio no lo hagan escuchen a su cuerpo obviamente no les estoy diciendo sean flojos y falten siempre por eso es muy importante la preparación anterior a lo que quieres lograr por eso es muy importante que tú digas solamente voy a entrenar miércoles sábado y domingo del ejemplo que les puse porque tú ya sabes que el martes es muy probable que duermas muy bien y ya sabes que el fin de semana no te levantas temprano para ir a trabajar por ejemplo estoy poniendo un ejemplo pero por eso es tan importante la previsión entonces duerme descansa bien es parte fundamental del éxito siguiente no estás llevando un registro de tu avance para hacer ajustes esto es algo que yo les pido a todos mis alumnos estoy transmitiendo ahorita en los grupos de entrenamiento mes con mes les pido sus evaluaciones ¿por qué? porque tú puedes empezar un entrenamiento una dieta y tener muy buenos resultados al inicio pero el cuerpo siempre va a buscar adaptarse a eso que tú estás haciéndole va a buscar adaptarse a la dieta va a buscar adaptarse al entrenamiento entonces tal vez el plan alimenticio o de entrenamiento que al inicio te estaba dando resultado después de algunos meses ya no te dé los mismos resultados ya hay que hacer ajustes pero ¿cómo vas a saber esto? si tú no estás llevando un registro de tu avance nosotros por ejemplo en los grupos que los vuelvo a invitar al siguiente grupo Gorila toda la información la encuentran en el link que está aquí abajo de este video o arriba no sé dónde estén viendo esta información pero yo siempre les pido a mis alumnos mes con mes sus medidas corporales circunferencias de hombros pecho cintura cadera pierna etcétera su peso y fotografías siempre en las mismas condiciones con estos tres datos yo puedo mes con mes ir viendo cómo avanzan y en caso de que no avancen hacer los ajustes pertinentes entonces ¿cómo puedes saber que estás estancado o que no estás progresando o que de plano necesitas hacer un cambio si no te estás midiendo y simplemente lo que tú llamas estar estancado es una percepción propia sucede mucho de que nosotros nos vemos diario ¿no les ha pasado de que ustedes dicen no, no he visto cambios llevo tres meses con la dieta el entrenamiento y no he visto cambios y llegas con un familiar que no ves desde hace meses y te dice oye ¿qué te hiciste? ¿estás más fuerte o estás más delgado? ¿en serio? le preguntas ¿no? y sí, claro que te ves más delgado el punto es que como tú te ves diario no vas viendo estos pequeños ajustes no es de que un día o otro amanezcas con 10 kilos menos o con 5 kilos menos vas bajando de peso de forma paulatina tu cuerpo va creando una recomposición corporal de forma paulatina y tú te ves diario entonces no puedes saber o no tienes esa percepción de tu cambio a lo mejor cuando te pones la ropa pero tú viéndote al espejo no entonces por eso es tan importante llevar un registro de todo lo que avances o no avances para seguir en el mismo camino o hacer los cambios pertinentes ¿sale? entonces lleven un registro de lo que hacen de cómo van avanzando para poder tener las herramientas necesarias para cambiar o no cambiar ¿sale? bueno y ahí un punto que les puse este registro también nos ayuda si estamos por ejemplo en una fase de volumen a saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal ya les he dicho en otras ocasiones que no se trata nada más de ganar peso por ganar porque puedes ganar mucha grasa o perder peso por perder porque puedes perder mucha masa muscular también estos datos nos ayudan a saber cómo debemos de llevar nuestra dieta si debemos de pisar el freno un poquito o meterle el acelerador en otras cosas cambiar la dieta ajustar calorías etcétera ¿sale? siguiente otro error muy común por los que el que no ves cambios hay personas que le tienen pavor a aumentar su porcentaje de grasa o a perder músculo y esto lo digo porque están en la eterna búsqueda de la recomposición corporal ¿qué es recomposición corporal? que puedas perder grasa y ganar músculo y muchas personas lo buscan hacer al mismo tiempo y se puede lograr ahora sí de hecho ahí en mi canal de YouTube tengo muchos videos o tengo en mi podcast de Spotify que también los invito a seguir charlas sobre esto claro que puedes perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo pero hay condiciones donde esto te ayuda a que lo hagas de forma sencilla fácil y hay momentos donde esto no se logra tan fácil si tú ya eres una persona avanzada con más experiencia es muy difícil que creas esta recomposición corporal si eres novato la vas a poder crear muchísimo más fácil si eres una persona con mucho peso también la vas a poder crear de forma fácil pero si eres una persona que ya tiene un porcentaje de grasa bajo que ya tiene una buena base de masa muscular que tú busques perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo con una dieta isocalórica con un entrenamiento enfocado en ese objetivo pues va a ser muy difícil y puede pasar mucho tiempo y no ver cambios lo mejor es que cicles tus objetivos ¿no? periodo de volumen estar una temporada tratando de ganar peso aunque ganes un poco de grasa pero enfocándote en ganar más músculo y después un periodo de mantenimiento y después un periodo de definir o tonificar como le llaman ¿no? de disminuir ese porcentaje de grasa que pudiste haber ganado conservando la mayor cantidad de masa muscular posible entonces avanzas das dos pasos hacia adelante das uno hacia atrás así muchas veces se avanza más rápido que si tú intentas estar en periodo de volumen o en periodo de recorte muy poco tiempo o simplemente manteniendo una misma dieta porque no quieres o tienes mucho miedo de perder o ganar músculo perder músculo y ganar grasa entonces traten de hacer estos ajustes no le tengan miedo a ganar un poquito de grasa cuando están en periodo de volumen obviamente haciéndolo bien se trata de que ganen más masa muscular no le tengan miedo a perder masa muscular obviamente haciéndolo bien no se trata de que pierdan masa muscular pero es muchas veces mejor hacer estos movimientos que estar en una dieta isocalórica tratando de crear esta recomposición corporal ¿va?